¿Dónde están los aplausos? ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! Y toda la familia, amigos, familiares, todos Haciendo un círculo En esta bonita noche Amigos, familiares, todos a la pista Vamos a hacer el círculo Grande, grande círculo de esta noche A todos, amigos, claro que sí, vengan a la pista Vamos a contribuir en el círculo De esta bonita noche ¡Arriba la batea, compadre! Saludamos También en esta buena noche A los padres del novio Señor Salvador Ángel Reyes Y señora Josefa Quiroz Jiménez Padres del novio Por favor, a la pista A la pista, claro que sí Los padres del novio Salvador Ángel Reyes Y Josefa Quiroz Jiménez Queremos saludar también A los padres de la novia Señor Sebastián López Y Paulina Ramírez Santiago Por favor, a la pista Padres de la novia Corazardia Su50 D-Fwarz transаются Un del navio Arriba Administración Oeste de la novia Havana Havana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No podía faltar también el padrino de Brindis, la señora María Ramírez Santiago y acompañante. Padrinos de Brindis, por favor, a la pista. Aplausos para los padrinos de Brindis, quiero que sigan los aplausos. Aplausos para los padrinos de Brindis. Señor Salvador Ramírez López y Celsa Ramírez López. Fuerte el aplauso para los padrinos del Grupo Musical. ¡Claro! Por favor, a la pista, padrinos del Grupo Musical. Y un saludo especial al amigo Carlos Hernández Ramírez. Hasta Virginia, compadre. Gracias por el apoyo. ¡Claro! ¡Claro! invitamos a los amigos primos tíos que también quieran bailar el bals con los novios pueden hacerlo en estos momentos es una fecha inolvidable para todos y en especial para nuestros amigos Wilfrido, Ángel y Esperanza López y un saludo especial también para el recién bautizado fuertes aplausos para el amigo el amiguito Axel Ángel muchas felicidades Axel tíos tías parientes primos primas si gusta bailar el bals con los novios lo pueden hacer en estos momentos saludos a toda la gente de la batea San Juan Víctor Puerto Párez vamos vamos ¡Gracias por ver el video! 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 para que se animen ahí los amigos uno, dos, tres, cuatro ahí va otro, compas, cinco no, necesitamos más, necesitamos seis necesitamos más hombres, más hombres en esta noche nosotros podemos bajar nada más que pues quien va a tocar los hombres, los hombres, los padrinos los hombres, los amigos, los tíos, los primos todos a la pista a ver está, uno, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete nos dicen que no hay hombres ¿qué pasa compadre? ¿dónde está el chiflío de los hombres? pues esos que están chiflando venganse a la pista arrancamos queremos más dicen que los que están agarrando los hombres son muy poquitos, no la van a aguantar dicen ahora pueden ser los amigos de sesenta y cinco y más ellos sí se la rifan ahora sí a ver más hombres queremos ver más hombres ¿acaso en la batea no hay hombres? ¿ya no hay? se acabaron los hombres dicen bueno y todos los primos de Oaxaca no vamos a quedar a vivir aquí en la batea compadre ¿estamos listos? salen compadre agárrense pero fuerte, fuerte, fuerte porque iniciamos los primos de Oaxaca dice eso 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 que bárbaros venga la viana mis primos de Oaxaca el aplauso para los hombres eran nada más siete se la rifaron ahora vienen las niñas todas las chamaquitas menores de catorce años todas las niñitas menores de catorce años a la pista por favor a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez las niñas van a la pista las niñas que no vayan a la pista no les va a tocar pastel al rato sale las niñas por favor todas las niñas la niña que no le entre a la viura de la mar no le toca pastel la foto para el face la foto para el face también claro que sí a ver niñas están listas niñas se dice sí capitán que estamos listas sale primos de Oaxaca dice suéltelo bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! dos de quince no porque ya toman cerveza a ver ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho nueve, diez once, doce niños tres, catorce, quince, dieciséis niño que no le entre a la pista no le toca pastel sale así son las indicaciones de los padrinos son las indicaciones de los padrinos a ver niños ¿estamos listos? se dice sí capitán que estamos listos ¿están listos niños? ¡Niños! ¡Aso! ahora pues el aplauso para los niños esa noche ¡Feliz aplauso! ¡Vamos a la pista mis primos de Oaxaca dice ¡Ey! uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho más, dos, tres, cuatro más, dos, cuatro más, dos, cuatro más, dos, tres, cuatro ¡Ah, ah, Cariel! ¿Cómo ven? los niños los niños que nos están quedando los niños ¡Oh, hey! ¿Qué pasa ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Feliz aplauso! los niños ¡Feliz aplauso! se nos está quedando ya esta noche ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños se lo están llevando! ¡Qué bárbaros en los niños! ¡Qué bárbaros! ¡Los niños! 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 Ahora sí, novio. Primero vamos con la novia. Vamos al cerco del alzamiento del ramo. ¡Sale, sale! ¡A ver!